Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, jueves de la quinta semana de cuaresma, primera semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblas, alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso, hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la Iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Salmo 115 Antífona Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Tenía fe aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 125. Antífona. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Cántico de Apocalipsis Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la ciudad. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento, cargando con su oprobio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia Yo dije, Señor, ten misericordia Sáname, porque he pecado contra ti Señor, ten misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Yo dije, Señor, ten misericordia Cántico evangélico Antífona ¿No tienes aún cincuenta años y has visto a Abraham? Les aseguro con toda verdad, antes que Abraham naciera, ya existía yo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén ¿No tienes aún cincuenta años y has visto a Abraham? Les aseguro con toda verdad Antes que Abraham naciera, ya existía yo Preces Oremos a Cristo el Señor que nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros Y digámosle Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos Y a servirte en cada uno de ellos Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos Concédenos amar a nuestros enemigos Y orar por los que nos persiguen Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre Acreciente en nosotros el amor La fortaleza y la confianza Y dé vigor a los débiles Consuelo a los tristes Y esperanza a los agonizantes Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Señor, luz del mundo Que por el agua concediste al ciego de nacimiento el poder ver la luz Ilumina a nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Concede la plenitud de tu amor a los difuntos Y haz que un día nos contemos entre tus elegidos Acrecienta Señor la caridad de tu iglesia Con el gozo de sabernos hijos de Dios Acudamos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor atiende a nuestras súplicas Y concédenos tu protección Ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia Purifícanos de toda mancha de pecado Y haz que nos mantengamos en una vida santa Para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.